En las calles un primero de mayo junto a los sindicatos de clase celebrando todo lo que hemos conseguido la subida del salario mínimo, la reforma laboral y luchando por todo lo que tiene que venir por el nuevo estatuto de los trabajadores por una revisión salarial que garantice el nivel de los salarios ante la subida del IPC y para conseguir que las reivindicaciones de los trabajadores sigan estando entre las principales actuaciones de este gobierno de España. Muchas gracias.